200 metros de rastrojo se quemaron durante un incendio forestal en una zona boscosa en Villa Paraíso, al norte del municipio. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia siendo comunicado el organismo de respuesta por parte de la comunidad, que las llamas se originaron por una chispa que cayó sobre el pasto seco, luego de que dos cuerdas de alta tensión se juntaran impulsadas por la oriza, causando un cortocircuito. La situación fue controlada sin afectaciones recortadas.